Nunca había sufrido sin razón el desprecio de tu vanidad Ven conmigo a darme tu amor y a traerme la felicidad Eres tú la reina de mi ser, yo te amo con mucha pasión Tu belleza me hace enloquecer, eres dueña de mi corazón Hasta pronto te pido perdón por lo mucho que te hice sufrir Ya no puedo estar sin tu calor, sin tus besos no quiero vivir Eres tú la reina de mi ser, yo te amo con mucha pasión Tu belleza me hace enloquecer, eres dueña de mi corazón Hasta pronto te pido perdón por lo mucho que te hice sufrir Ya no puedo estar sin tu calor, sin tus besos no quiero vivir